Quizás no me puedes bajar la luna y ofrecerme las estrellas Pero en ti veo un mundo lleno de amor donde yo soy la dueña Mis padres dicen que no das la talla, cuando me buscas dicen que te vayas Que no tienes nada que ofrecerme, cierran la puerta y me callan Mis padres dicen que no tienes nada que ofrecerme, cierran la puerta, cuando me buscas dicen que te vayas Que no se acabe la fiesta, se está bailando conmigo, en la ciudad que no va a duerme, déjame dormir contigo Mis padres dicen que la noche llegó esta hora, la costa loitan en la emisora Y pensé que tal si pasó por allá Y amor que estás teniendo, que nada quiero para mí y enamorada y 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